Está con nosotros Jorge Altamira. Yo no sé si ya está en línea. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Buenas noches. Gustavo Delía y Jorge Alfonso. ¿Me escucha bien ahí, Jorge? Un poco bajo, pero lo escucho. Bueno, gracias porque es hora de la cena. Yo sé que usted estaba cenando en familia y sacó un poquito de tiempo con la familia para estar con nosotros. Y le agradezco de corazón. Bueno, Jorge, tenemos tanto para hablar. Tenemos tanto para hablar. ¿Cómo ve usted este gobierno? Usted que es un hombre sensible, un hombre de la izquierda que sabe mucho. ¿Cómo lo ve usted a este gobierno, Jorge? Fíjese que es un gobierno que dice ser nacional y popular y ha producido la mayor desvalorización del salario y de las jubilaciones que se conozca luego de lo que hizo Macri cuando armó aquella crisis financiera que provocó semejante fuga de capitales. Y mientras tanto está buscando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el cual, mientras se dilatan las negociaciones, el ministro de Economía va serruchando todo el presupuesto social para efectivamente, digamos, cumplir con lo que él sabe que es el reclamo del FMI para llegar a un acuerdo. De manera que es un gobierno que ha perdido la pista de su ideario nacional y popular y llegará a las elecciones en una forma crítica porque si usted analiza con cuidado no es claro si le conviene que le vaya bien o le conviene que le vaya mal. Las contradicciones internas del gobierno no se van a agudizar si llega a obtener un resultado, digamos, satisfactorio. De cualquier modo no va a ser el resultado del 2019 va a ser muy desigual pero es un aspecto secundario. Yo creo que las elecciones son, digamos, un momento en el cual se dirime finalmente el acuerdo con el FMI la coalición de distintas fuerzas para seguir gerenciando esta pobreza y en principio no tienen otro alcance. Jorge, usted sabe que si bien coincido con usted porque realmente, como usted me lo explicó coincido plenamente nos encontramos ahora con que estamos atravesando la segunda ola estamos próximos a las elecciones de medio término y yo veo que este gobierno veo que va perdiendo fuerza día tras día acción tras acción de gobierno y veo un presidente débil y una vicepresidenta siempre constante, fuerte. ¿Usted no cree que la vicepresidenta ejerce un mandato oculto atrás de el presidente de la nación? Mire, le respondo dos aspectos. El primero la oposición está peor que el gobierno. Sí. La llamada oposición junto por el cambio tiene una crisis muy severa. Están en una pelea por cargos públicos para las próximas elecciones que en el fondo tiene que ver con que no pueden volver a elecciones con la herencia de Macri. Entonces están buscando cambiar el escenario hacer alianzas con sectores peronistas presentarse de otro ángulo y según el comentario de los periodísticos van a las PASO. Es decir, la mejor prueba de una división de esta oposición es que tendrán que dirimir diferencias en las PASO. Con el caso del gobierno hay una cosa que es curiosa. La que va tomando el control del aparato de gobierno progresivamente es Cristina Kirchner. Pero el que tiene la política que conforma a los grandes sectores empresariales y que la vicepresidenta no tiene más remedio que apoyar es Alberto Fernández que es el acuerdo con el FMI. No hay ningún sector ningún sector del frente de todos que objete el acuerdo con el FMI con el FMI porque la salida a esta crisis que buscan los partidos principales del sistema es una salida capitalista y la salida capitalista es obtener financiamiento internacional. La llave de ese financiamiento internacional la tiene el FMI sin que por eso asegure que venga ese financiamiento internacional. Es decir, los grandes fondos internacionales dicen tenés que llegar a un acuerdo con el FMI pero no le dicen que llegando a un acuerdo con el FMI le van a financiar nada porque encima de eso exigen una determinada política. Entonces están en un impas. Si usted me permite resumir todo, el régimen político argentino está en un impas absoluto. No sabe para dónde disparar y la víctima es la población con el manejo este de la pandemia donde no hay sostenimiento económico a los sectores más perjudicados por la pandemia hay una capitulación frente al virus bajo la presión de los grandes grupos privados de la educación incluida la iglesia. La iglesia juega un papel muy fuerte en este punto y bueno es un gobierno que es rehén de una crisis quiero decir esto es lo que la izquierda tendría que explicar a la población y ofrecer su propia alternativa claro cuando todo el centro político está en un impas completo si la izquierda no da su alternativa la va a dar algún sector de derecha ¿y cómo ve usted la izquierda ahora? la veo atravesando una gran crisis porque no progresa de ninguna manera en un momento de grande sufrimiento del pueblo quiero decir ¿quién debe interpretar más adecuadamente a los sectores populares ofrecer alternativas si no es la izquierda que históricamente ha pretendido o pretende representar y organizar esa representación popular el tema de la izquierda tenemos una crisis en la izquierda porque el coqueteo con el parlamento ha introducido una especie de arribismo político lo único que importa es ver cómo se suma un voto más un voto menos y la izquierda no puede progresar electoralmente si no se pone en la cabeza de una lucha popular si no penetra en el pueblo con videos en twitter o con show televisivos puede progresar la derecha pero nunca la izquierda la izquierda tiene que ser un factor de organización y no es un factor de organización porque en muchos aspectos en esta pandemia ha sostenido el punto de vista convencional por ejemplo ha sido partidaria de la presencialidad educativa hasta que vino esta segunda ola y este pico y tuvo que recular vergonzosamente tal cual Jorge tenemos una crisis y frente a esta crisis nuestra organización representa las posiciones que yo le estoy señalando Jorge Altamira cómo le va Jorge Alfonso la verdad que después de escucharla usted tengo tantas preguntas para hacerle pero hay una que me llamó la atención y me gustaría porque tengo muchas preguntas pero hay una que me llamó poderosamente la atención usted dice que la iglesia juega un papel muy importante en todo esto y la pregunta directa que le quiero hacer para que me conteste por un sí o por un no el Papa el Papa ¿juega un papel muy importante para la Argentina en este momento defendiendo los intereses de los trabajadores o no? no, no veo quiero decir lo siguiente todo el mundo fue a ver al Papa acompañado de la directora Cristalina Georgieva del FMI mire con el Papa usted tiene que tener presente esto que lo he dicho yo en un programa de televisión a dos voces cuando el Papa llegó a bueno cuando Bergoglio llegó al Papado el Papado tiene el Banco del Vaticano el Banco del Vaticano depende enteramente de la Bolsa entonces no hay Papa que valga teniendo en cuenta que se trata de una corporación económica de infinitas propiedades rentas entonces alguien podrá usar un lenguaje más amable más popular menos tradicional más comprensible para los grandes grupos de feligreses pero los intereses son los que determinan la política del Vaticano sea este Papa o sea cualquier otro pero como este Papa se ha presentado como campechano y popular es oportuno destacar que lo que impera es la cuestión del Vaticano mire el Banco del Vaticano cometió tantos fraudes que el Papa tuvo que pedirle al Deutsche Bank que intervenga el Banco del Vaticano para hacer una limpieza esto ya le retrata una situación ahora la limpieza la hace otro banco es decir que finalmente la hace alguien que está interesado en conservar en no afectar la estructura bancaria internacional totalmente de acuerdo le quiero hacer otra preguntita sacándolo ahora porque me pareció una pregunta importante para tener una visión una visión importante de un referente como usted disculpenme le agrego una cosa la importancia de la iglesia en la educación es enorme entonces cuando se discute la presencialidad uno no puede obviar a la iglesia acaba de ocurrir una cosa muy curiosa en Salta el gobernador suspende las elecciones porque estamos en el pico de contagios pero la iglesia le reclamó que suspendiera las elecciones pero no que suspendiera la presencialidad escolar es decir que los salteños no van a ir no van a estar un domingo de 8 a 8 en una cola organizada pero van a ir todos los días a clase con todo el sistema de transporte con todo lo que eso significa juega un papel absolutamente importante porque están estamos hablando de la educación lo que es sospechoso cuando uno ve un programa de televisión es que se hable de la ventaja o de la desventaja de la presencialidad y no se mencione nunca un protagonista tan importante como la iglesia tal cual Jorge si mal lo recuerdo hace muy poco usted tildó al presidente como antiobrero y antipopular entonces yo me pregunto desde el punto de vista más allá de que después seguro le preguntaremos por el fondo monetario y algunas cuestiones que tenemos muchas dudas y quién mejor que usted que lo puede explicar pero digo cuando usted habla que es antiobrero antipopular más allá de que hay un desfasaje en el salario del trabajador para llegar a fin de mes usted cree que Alberto Fernández no entiende nada de economía porque yo creo que para perdóneme que le termine la pregunta yo digo lo siguiente para que un gobierno le vaya bien económicamente el presidente tiene que saber de economía y después delega lo que sabe la cabeza a los funcionarios dependientes usted cree que Alberto no sabe nada de economía mire le voy a contar una cosa es el presidente que más he conocido personalmente mire vos he trabajado si se puede decir así discúlpenme el lenguaje con él hubiera trabajado conmigo cuatro años en la legislatura porteña los dos integrábamos la comisión de legislación laboral con otros tres diputados éramos cinco imagínese que nos reunimos durante cuatro años dos veces por semana más allá de las reuniones plenarias en el 2001 tuvimos un choque económico importante porque yo denuncié la gran cantidad de títulos públicos que tenía el Banco Ciudad y él lo elogió porque gracias a tener esos títulos cobraba altos intereses ahora nosotros sabemos por qué cobraba altos intereses cobraba altos intereses en el 2001 porque Argentina iba al default y el día del default el patrimonio del Banco Ciudad cayó en un 75% se fundió ahora este no es un problema de cuánto sabe quién de economía es un problema de los intereses que se defiende porque fíjese una cosa no le parece una hipocresía seguir defendiendo una condición popular diciendo que él le está sacando a los sectores obreros que ganan más para darle a los que ganan menos y que por lo tanto la popularidad de él o el sentido popular es porque está defendiendo aparentemente a los que están más abajo de todo no tiene ningún sentido tenemos arriba del 50% 60% de pobreza un 28% de los trabajadores formales se encuentran en el nivel de la pobreza y el presidente es Alberto Fernández es decir un presidente habla por los hechos es decir por lo que ocurre en la gestión por una reforma previsional profundamente antiobrera porque tiene como propósito serruchar a los jubilados para cumplir con el déficit fiscal porque en la Argentina el sistema provisional era independiente del presupuesto se financiaba con los aportes desde la dictadura se lo integró al presupuesto y ahora le achacan al sistema provisional todos los problemas del presupuesto entonces el ataque es absolutamente brutal es decir la jubilación es una indigencia Jorge usted que lo conoce si un presidente usted que lo conoce gestiona una indigencia mientras las hojas se venden a 600 dólares los bancos ganan fortunas con la del X etcétera etcétera ¿qué quiere que le diga? no es una posición parcial la mía me atengo a los hechos Jorge usted que lo conoce que compartió este el congreso acá de la ciudad estuvo con él habló cuando él era jefe de gabinete se acuerda que después se va y viene creo que Sergio Massa empezó a hablar mal de Cristina de esto un tiempo que hablaba mal de la vicepresidenta actual y después negoció con ella para ser candidato a presidente en este gobierno y si pactaron negociaron se pusieron de acuerdo ¿cuál fue la base para que si de estar enfrentado pasen a estar unidos y enfrenten las elecciones y ganen la presidencia? ¿cuál fue el eje central de esa de esa conjugación entre Alberto Fernández y Cristina Fernández? Mire la operación que hicieron fue brillante hay que secarse el sombrero porque en realidad lo que hicieron fue armar un bloque de contención a una rebelión popular porque el macrismo en un abrir y cerrar de ojos produjo un hundimiento general de la economía quiebra de empresas fuga de capitales aumento de tarifas impuestos usted no tenía no había alternativa porque Cristina Kirchner había sido derrotada en la provincia de Buenos Aires en el año 2017 entonces Cristina Kirchner como tal ya no era un factor de contención en el macrismo había una crisis porque un sector viral la red y todo lo demás decían que había que acercarse al peronismo para armar un gobierno de unidad nacional estuvieron todo el tiempo trabajando en una fórmula que creara una alternativa al pueblo aunque sea un espejismo para evitar lo que está ocurriendo en Colombia lo que ocurrió en Chile estas gigantescas movilizaciones frente al empobrecimiento generalizado entonces era un pacto difícil contradictorio lleno de lagunas pero que sirvió como dique de contención o que tenía esa aspiración la figura clave acá ni siquiera es Cristina Kirchner y Alberto Fernández la figura clave aunque sea el menor de los socios es Sergio Massa porque Sergio Massa habilitó la victoria de Macri contra Scioli lo que hizo Massa de aliarse con Cristina y con Alberto en el 2015 lo hizo desde el 2013 lo hizo aliándose con Macri quiere decir que es un hombre bisagra donde él se da vuelta se inclina al establishment como una salida o mejor donde el establishment cree que hay una salida cuenta con Massa para alinearse de un lado y en otro ahora como es una salida muy frágil los diarios en estos días yo me doy cuenta que perdonen la 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 repetición me doy cuenta que nadie se da cuenta que los diarios están discutiendo si este este gobierno puede o no puede contener una rebelión popular salió un artículo importante en la nación salió otro en Clarín un debate con en América 24 me llama la atención que en un lapso muy breve de días la pregunta es si el peronismo tiene la capacidad o no de contener una rebelión popular yo en estos días voy a escribir sobre eso muy buen tema voy a hacer una historia de lo que fue el gobierno de Perón de Menem y esto todos en un intento de contener una crisis que buena pregunta usted haciendo un análisis de la situación tengo que llevarlo paralelamente a otro ángulo el otro día escuchamos al ex presidente de la nación Mauricio Macri que estaba con la nieta de Mirta Legrán y dijo así abiertamente que yo me sorprendí abiertamente dijo que cuando estaba en la presidencia 19 horas estaba abrumado abatido cerraba todas las puertas y se ponía a ver Netflix en Olivos como que el tipo cerraba las puertas que estaba cansado agotado agobiado y que en 2018 este tipo se excluía se iba de la función de presidente abrumado ¿cómo lo ve usted? bueno quiere decir que no es un piloto de una crisis era una crisis fenomenal y cuando se le vino encima él empleó una expresión pasaron cosas lo que quiso decir fue lo siguiente yo hice todo bien hice lo que los grandes capitales me dijeron que hiciera de golpe se produjo una suba de la tasa de interés en Estados Unidos que no estaba prevista eso desmejoró la entrada de capitales acá los capitales empezaron a irse y él dice ay de golpe pasó algo quiere decir que es una mediocridad pero como mediocridad porque hay una tendencia en el periodismo en general ¿no? a a tratar demasiado el tema en base a personas esta mediocridad pone de manifiesto toda la endeblez de lo que es el macrismo porque finalmente ¿él qué hace? él dice que yo me voy a casa y me voy a ver Netflix ¿ustedes se acuerdan de lo que hacía Menem? volvía acá pasa y se volvía acá y se volvía a comer pizza con champán y traía a los amigos a la Ferrari Altamira lo vi interrumpir un segundo no comparemos a Menem con Macri no comparemos a Menem con Macri siga exponiendo como estaba exponiendo pero no me compare a Menem con Macri ¿en qué sentido? son dos personas intelectualmente desde la política completamente distinta no por supuesto Menem tiene una larga trayectoria política Menem más allá de lo que era Menem Menem fue un gran tipo que se preocupó mucho por el pueblo ¿me explico? cada uno tiene su postura yo respeto la postura que pueda tener usted como puedo tener yo como puede tener De Lía pero no comparemos el que dirigió la economía con Menem mientras él se preocupaba por el pueblo era cabalo bueno está bien pero justamente a ver por eso decía yo hoy Alberto Fernández es la cabeza que tendría que conocer un poco de economía y después derivar a los dependientes para que los dependientes de acuerdo a su buen saber entender dirima las cuestiones ramificadas y le entregue a los dependientes para que ellos ejecuten las órdenes del cabeza Menem lo que tenía era una inteligencia sobrenatural con su idea y su interpretación que se la depositaba en cabalo y a veces tenía los grandes problemas con cabalo porque cabalo no estaba de acuerdo pero cabalo hacía lo que le decía Menem a ver ¿me explico? ¿qué opina Jorge? bueno si cabalo hacía lo que hacía Menem y todo el pueblo argentino repudia cabalo lo que estamos diciendo es que entonces había que repudiar a Menem no quiero entrar no quiero entrar en una personalización no obviamente disculpeme no quiero entrar en una personalización no quiero entrar en una personalización porque aprendí que la personalización es una buena forma de desviar una atención sobre los problemas políticos la crisis del 2001 es el remate de la gestión Menem la convertibilidad etc esto es objetivo esto es absolutamente objetivo yo todo esto lo advertí en la campaña electoral del año 89 Menem se presentó con la propuesta del salario y yo señalé en la campaña del 89 tomen los videos de los candidatos presidenciales que Menem iba a incorporar al gobierno de él al Sogaray y la consigna de la campaña nuestra era si usted vota Menem está votando al Sogaray eso me significó un gran descontento de los que querían votar a Menem decía este tipo está loco yo conocí a alguien en Mar del Plata que me paró en la calle y me dijo que en esa campaña él en la familia había dicho que me tenían que internar dos años después ¿a quién había que internar? estaba el Sogaray dominando la política del gobierno de la época con su hija y él entonces usted ve que el tema de fondo presidió la mayor privatización de toda la historia económica argentina de la misma manera que Perón presidió la mayor nacionalización de la economía argentina estos son hechos objetivos ahora no he aprendido muy bien eso de no personalizar porque uno puede ser injusto con una persona en un aspecto finalmente uno no lo conoce lo que sé es que como protagonista político lo que cantan son los hechos es lo que yo hice recién con el Papa yo siempre aclaré con el Papa que no tengo ninguna animosidad porque el Papa sea de San López eso y yo sea de Huracán lo viste lo viste ¿se da cuenta de lo que le digo? porque alguno le iba a decir no este desgraciado ataca Bergoglio porque es del lobo yo no quería que nadie confundiera los problemas es político le hablé del Vaticano intereses económicos la directora de FMI con Guzmán y Francisco es sido objetivo si estaría acordando Alberto Fernández con el Fondo Monetario sería un debacle terrible desde el punto de vista del bolsillo del trabajador ahora yo me pregunto si usted ve desplomado el salario de los trabajadores entonces ¿cuál sería el criterio que usted a su buen saber y a entender podría llegar a utilizar Alberto Fernández con todo su equipo económico para salir de este debacle de esta miseria realmente del bolsillo del trabajador para que el trabajo pueda llegar a fin de mes para que pueda comprarse el asadito de los domingos para que pueda irse aunque sea unos días a veranía la punta lara no sé como ocurría en otros gobiernos ocurría en otras épocas digo yo ¿cuál sería para usted la salida en este momento yo no digo que sea milagrosa pero una salida acorde a las circunstancias no quiero señalar lo siguiente yo no le recomendaría nada ni a Alberto Fernández ni al gobierno ni al macrismo porque se los interese que defienden si yo hiciera algún tipo de recomendación estaría confundiendo al pueblo o a los trabajadores porque estaría diciendo bueno existe una posibilidad de que alguien se corrija todos todos como personas nos podemos corregir pero en la actuación política defendemos estrategias e intereses sociales yo no oculto en absoluto que pongo los intereses de los trabajadores por encima de las clases propietarias capitalistas y no les digo de los grandes capitalistas entonces el problema acá son los sindicatos porque Argentina ha creado poderosos sindicatos para que esto no le ocurra a los trabajadores y los sindicatos están entregados al gobierno entonces los trabajadores tienen que comprender que ellos pueden luchar por un aumento de salario y lo único que van a afectar si luchan por un aumento de salario son las ganancias de los capitalistas nada más lo de la inflación es el pánico que le meten los demás como se dice la extorsión para que no se movilicen porque usted hoy tiene la inflación de la gran 7 y los salarios están por el suelo y las jubilaciones también entonces por lo menos si alguien me dijera mirá viejo estamos en inflación cero que bien que los salarios no aumentaron no usted tiene una inflación fenomenal y los salarios bajaron quiere decir que alguien se quedó con la diferencia la propuesta es a los trabajadores no nosotros luchemos y con la diferencia nos quedamos nosotros porque finalmente somos los que laburamos tal cual somos los que tenemos más necesidades somos la clase productiva y los capitalistas si ganan menos son capaces de suicidarse pero simplemente ganan menos tal cual Jorge le quiero hacer la última pregunta porque ya le hemos sacado bastante tiempo de su cena de estar con su familia ¿qué opina del vacunatorio VIP? ¿qué opina de Verbisky? ¿qué opina de Ginés González García que dejó que en el Ministerio de Salud haya un vacunatorio para gente VIP gente exclusiva amigos de el que era el ex Ministro de Salud y que le dieron la espalda al pueblo o a los que más necesitaban ¿qué opina de eso? bueno yo lo he repudiado en el mismo momento pero es simplemente señalado que más allá del abuso que significa todo esto demostraba que es un régimen de camarillas es decir gobiernan como camarillas son solidarios entre ellos porque Verbisky mismo declaró que él no se dio cuenta que estaba cometiendo un error ¿y cómo es que no se dio cuenta? porque son camarillas che loco mirá yo ya tengo 80 no me va a hacer perder tiempo hasta que llegue no sé qué vacuna paso por ahí y nos vacunamos después tenemos años en común nos conocemos de no sé cuánto y todo lo demás sabe mucho en derecho nosotros que somos abogados diría error de prohibición invencible ¿me entiendes? el que sabe sabe Jorge en qué gobierno no ha sido esto es importante porque ayuda a develar lo que es la democracia claro es decir ustedes pueden elegir lo que hace consagrar el monopolio de una camarilla tal cual la soberanía popular cesa a las 8 de la noche del domingo tal cual la verdad un fenómeno Jorge yo cuando hablo de política yo siempre digo acá hay un señor en nuestra política que se llama Jorge Altamira así que le agradezco de corazón que esté con nosotros que nos dé su tiempo y lo vamos a volver a llamar porque yo sé que cuando usted analiza las cosas lo hace tan finamente que nos deja todos sin palabras le agradezco de corazón le mando un abrazo grande y bueno y que tenga una noche y un buen descanso bueno yo les agradezco también le mando un abrazo y en esta pandemia no evito la fórmula de cuídense exactamente igualmente Altamira un abrazo muy grande un abrazo grande Jorge que le vaya muy bien un abrazo grande la verdad el gobierno de las camarillas